¡Fuego en el mundo! Ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de Waze. Muy buenos días, hoy es viernes 25 de febrero de 2022. Son las 9 y 47 de la mañana, las 8 y 47 en las Islas Canarias. Y es momento de actualizar la información del tráfico en todo el país en este boletín de tráfico. Empezamos como siempre por Cataluña con circulación fluida en general. Si nos acercamos a la provincia de Barcelona vemos como la fluidez en la tónica dominante. Aunque tenemos un poquito de tráfico ligero en la B20 y tráfico moderado en algunos tramos de la B10. Y un accidente que acaba de reportarse hace tan solo 7 segundos en la P7 cerca del polígono de San Rita. Este accidente no está reportando de momento retenciones de tráfico. Pero habrá que estar muy pendientes porque se acaba de producir ahora mismo. Continuamos nuestro viaje, nos adentramos ahora en la ciudad de Barcelona. Circulación fluida con algunos puntos de tráfico ligero. Un poquito menos de tráfico de lo que viene siendo habitual a esta hora de la mañana en la ciudad de Barcelona. Nos vamos hasta la Comunitat Valenciana con circulación fluida en general. Los accesos a la ciudad de Valencia se encuentran un poquito complicados en el día de hoy, moderados. Tráfico inusual en la V21 entre el polígono industrial mediterráneo y la Universitat Politècnica de València. Tráfico denso 22 minutos para hacer 7,6 kilómetros. Son 17 minutos de retraso y está empeorando. A eso le tenemos que sumar un accidente que se ha producido en la V31 cerca de Cedavit. Que está reportando también tráfico de nivel moderado en estos momentos. Este accidente ha sido reportado por el usuario Tassio. Así que un saludito. Y también hay que sumarle los puntos habituales de retenciones a esta hora de la mañana. Como es en la V30 entre Valencia y Cuartepublet y entre Paterna y Cuartepublet. Nos vamos ahora hasta la región de Murcia donde la circulación se encuentra fluida. También tenemos circulación fluida en Andalucía con los accesos a Sevilla fluidos. Circulación fluida en Extremadura, Castilla-La Mancha y en Aragón con los accesos a Zaragoza fluidos. Circulación fluida en Navarra y en La Rioja. Así que ahora es momento de irnos a la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid podemos encontrar circulación fluida en general. Con algunos puntos de tráfico moderado y tráfico inusual. En la A3 entre Arganda del Rey y Perales de Tajuña. Tráfico denso, 15 minutos para hacer 7 kilómetros. Son 12 minutos de retraso. También tenemos accidentes como por ejemplo en la A3 cerca de Perales de Tajuña. Que ha sido reportado hace 8 minutos y nos está reportando ese tráfico denso del que hablábamos. O también en la A6 ya en el interior de la Ciudad de Madrid. Este accidente ha sido reportado hace 37 segundos y de momento no está reportando retenciones de tráfico. Nos adentramos en la Ciudad de Madrid. Vemos como la circulación se encuentra fluida con algunos pequeñísimos puntos de tráfico ligero. Y ahora es momento de irnos hasta la Comunidad de Castilla y León. Circulación fluida en Castilla y León. Y en el norte Galicia y Asturias presentan circulación fluida. Cantabria y el País Vasco también cuentan con circulación fluida. Y un accidente en la Nacional 1 cerca de La Sarte, Oriá. Donde podemos ver que hace tan solo 12 segundos. El FMO 73, usuario de la aplicación Waze, han reportado este accidente. De momento no está reportando retenciones de tráfico, aunque habrá que estar pendientes. Momento para irnos a las Islas. Las Islas Baleas presentan hoy circulación fluida. Las Islas Canarias también cuentan con circulación fluida. Continuamos nuestro viaje ahora hasta las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Que también presentan circulación fluida. Hasta aquí la información del tráfico por ahora. Ahora los dejamos con las mañanas tropicaleras con Paco Cantos. Buenos días. Y hasta aquí. Y hasta aquí la información del tráfico con la colaboración de Waze. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!